¿Pero cuál es el número? Estoy tan nerviosa que ni me acuerdo. Busca en la agenda el teléfono. No lo tengo. ¿Cómo? ¿Por qué no tienes el teléfono de mi hijo? Ay, ¿por qué voy a tener el número del Joel si lo veo hasta en la sopa? Dame ya. Ya, está timbrando. ¡Sal de acá! ¡Contesta de una vez, oye! ¡Ya, ya, cállate! ¿El número de mi tía Terry? Mi mamá ya se dio cuenta que me fui. ¡Aló! Joel. Joel, hijo, ¿me quieres decir dónde estás? Estoy bien, mamá. No me has contestado. ¿Dónde estás? Estoy camino a Boston. ¿Qué dices? ¿Hablas en serio? Muy en serio, mamá. Joel, no estoy para bromas. Mamá, ¿qué pasa? Dice que está camino a Boston. ¡Ay, qué romántico! Joel, dime que se trata de una broma, hijo. Mamá, no es una broma. ¿Pero tú estás loco? Mamá, tú sabías que no me iba a quedar tranquilo. Necesito ver a Fernanda. Necesito que me explique qué fue lo que pasó. Ay, no, este chico me va a matar de la angustia. ¡Aló, Joel! Regresa inmediatamente a la casa. Mi mamá está muy mortificada. Dile a mi mamá que nada malo me va a pasar. ¿De dónde estás hablando? ¿De un avión? No, si no me alcanzó para el avión. Estoy en un ómnibus. Me voy por tierra a Estados Unidos. Dice que está en un ómnibus. ¡En un ómnibus! Pero ¿cómo piensa entrar a Estados Unidos si ni siquiera tiene visa? ¿Y tu visa? Voy a cruzar por la frontera con México. ¿Vas a entrar de ilegal? ¿De ilegal? ¡Ay, no! A mí me va a dar algo. ¡Ay, no! A mí me va a dar algo. ¡Ay, no! A mi hijo. Joel, por favor, regresa inmediatamente. Si le pasa algo, mi mamá va a ser tu culpa. Pásame con mi viejita. Aló, Joel. Hijito, por favor, regresa. Mamá, no te preocupes por mí. Yo sé cuidarme. Mamita, no llores. Ay, pero hijito. Esto es algo que tengo que hacer, mamá. Yo amo a Fernanda y no... No voy a estar feliz hasta que... Hasta que esté con ella. No voy a renunciar a ella. Mamita, entiéndeme, por favor. Te llamo cuando haya llegado a Tumbes, ¿ya? ¿Sí? Perdóname, mamá. Pero si no lo hago, no estaré feliz. Ya te dije. Chao, mamá. Te quiero. Te llamo, ¿sí? Te quiero mucho. ¡Ay, Joel, por favor, no me dejes así! ¡Ay, pero este chico solo trae problemas! Tranquila, mamá. ¡Ay, Dios! ¡Reunión, familia! ¡Reunión, familia! ¿Y no te dijo dónde estaba? No, pero dijo que iba a llamar llegando a Tumbes. ¿Pero por qué no lo volviste a llamar? Porque no contesta el teléfono. A ver, a ver. Joel es un cabezadura. No creo que cambie de opinión. Los maldines son nuestra maldición. Pobre mi sobrino. Se repite la historia. Se repite la historia. Se sufre mucho. Mucho. ¡Ya, Pepe, por favor, compórtate! ¿Pero qué hacemos? ¿Vamos a buscarlo? No va a servir de nada. Si lo traemos, otra vez se va a volver a escapar. Joel es un cabezadura. No creo que cambie de opinión. Tiene por la razón. Qué claro. ¡Oigan! Pero yo hace un ratito dije lo mismo. Y a mí nadie me hizo caso. Cállate la boca, hombre. ¿Tú no eres de la familia? ¡Ya, cabrera, sí! ¡Conchuto, arrima! ¡Ay, gringo esa! ¡Bien, Dios!